No te compliques, que venga la policía y que los eche la policía. Aparte de que segurada es una persona. A mí no me hagas fotos. A mí no me hagas fotos. A mí no me hagas fotos. A mí no me hagas fotos que te coja la cámara y te atarto el doce. Sí. A mí no me hagas fotos. A mí no me hagas fotos. A mí no me hagas fotos. Sí, 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 sí. Estamos aquí en torrescía. Muchas, muchas. Mira, luego vamos a hablar. Están atacando la prensa, ¿vale? Sí, sí. A mí no me hagas fotos. A mí no me hagas fotos. Gracias.